Argentina avanza. Economía. Comienza el programa Ahora 30. Empieza a regir en todo el país el plan de compra de electrodomésticos en hasta 30 cuotas. La tasa anual de financiamiento de las cuotas será de 48%, la mitad de la tasa vigente en el mercado. Transporte. Nueva torre de control en el Aeropuerto Internacional de Jujuy. El ministro Alexis Herrera inauguró las nuevas torres de control de tráfico del aeropuerto. Cada mes la obra recibe en promedio más de 300 vuelos y beneficiará a más de 40.000 pasajeros. Producción. Más empleo en La Rioja. El ministro del Interior Eduardo de Pedro inauguró una empresa textil que generará 250 puestos de trabajo. El objetivo del Gobierno Nacional es diversificar la matriz productiva local. Además, promueve el incremento de posibilidades laborales y el desarrollo de la industria. Argentina avanza. Argentina avanza. Argentina avanza. Ultim estos lugares. Atlí camisa.